Música 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 De hecho salió un paquete de 5 de Corby Leeds. Sí, había varios. Llegó esta, salió esta también. No hay la de ver otra creo. Yo ando buscando una Suburban de este modelo. No hay, no existe. Salió la Titan de Nissan. Sí, hay varios, pero iba por este. Sí, bueno, muy amable. Permiso. Vamos a seguir viendo. A ver qué más encontramos por acá. Un dorado. Buenas tardes, ¿usted los fabrica? Sí, un muchacho de rojo. ¿En cuánto los están dando? ¿En cuánto los están dando? No, los trajo de exhibición. Ah, esa exhibición. Muy amable, gracias. Aquí hay unas réplicas de madera. ¿Ustedes los fabrican? Sí. ¿Me roba una tarjetita? ¿Estás de esto? Sí. Disculpe. Sí, soy como Rubén Luis Martínez. Está todo lo que he hecho. No viene aquí, ¿verdad? No, no está. Para disfrutarlo ahorita funciona. Ah, está bien. Si no ahorita ahí buscamos. Disculpe, una Suburban del año 90. ¿En qué? Una Suburban del año 90. Este... Fabricada así. Suena que sí que se fabrica. ¿Cuánto me costaría? Esa como 1,300. 1,300. ¿En qué tamaño sería aproximado? ¿Manejaremos esta escala más o menos? ¿Cómo es? ¿Por qué no lo aquí le tampoco muy chiquita? No, qué sé. Que luzca. Sí, sí. Un tamaño más o menos así. 1,300. Ok. Bueno. Muy amable. Con permiso. Díganme, ¿cómo lo localizamos? Rubén Luis Martínez en Facebook. Rubén Luis Martínez. Muy amable. Sí, me gusta. Gracias. Seguimos viendo la exhibición. Puro dinero olímpico. Esta es una herradura de plata. Una cromática muy bonita. Este lo traía el Zomex. No recuerdo que lo haya traído este autobús. De hecho, he visto puro olímpico. Ningún Zomex. Este está precioso. Qué bonita cromática. Vamos a seguir viendo. Tres estrellas. Tres estrellas. Tres poco. Este es el lujo de Omnibus de México, no trae esta ventanilla. Se hace un flecha amarilla, esta cromática no salió para este autobús. Sí, estoy en vivo, ¿me dio una entrevista? Sí, esta es una exhibición del señor Braulio de Delfines. Allá está nuestro stand que es de Diseño Salvarray. Esta es una colección que le hemos hecho al señor. Ah, sí. Entonces, yo te puedo dar una entrevista con otra persona. Y si quieres allá, allá enfrente. Ah, mira. Eh, no sé. Ah, pero entonces quieres dar una entrevista a Braulio. ¿Puedo yo? ¿Tú sí? Ah, bueno. Sí, puedo aprovechar Braulio. A ver, díganos. ¿Qué tal? Platíquenos. ¿Qué tal? Trabajo. Cuánto cuesta que lo hacen y sobre los modelos que trabajan. Mira, somos un grupo de artesanos. Nuestra página es Diseño Salvarray, autobuses Scala o GS5. Lo pueden buscar así en Facebook. Estos son nuestros datos. Nuestro teléfono es el 55 35 59 15 80. Ahí les vamos a dar información de los autobuses que vamos a ver. Así. Manejamos tres escalas de autobuses. Este es un escala 1-32. Son productos hechos a mano. Son de lámina. Y la pintura es automotiva. Se hace... Son réplicas del... Esta es una colección de Dina Olímpico. Como puedan ver. Y son diferentes cromáticas que hemos realizado. Son cromáticas antiguas. Y modernas sobre antiguas también. Incluso sí. Incluso hay clientes que nos piden... Por ejemplo, yo quiero la cromática del ETN. Adaptada a un Dina Olímpico. A un Dina Olímpico. Esta, por ejemplo, no es de ese tiempo, ¿verdad? Este. Sí. Este ya tiene mucho... Ya tiene... Ya tiene un poco de tiempo. Es... Es un autobús clásico. Como tal. Y... Ya son réplicas. Regreso. 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 Claro que sí. Muchas gracias. Esperamos allá. Vamos para allá. Gracias. Usted es el propietario. Su orden es Vijo y tu servidor. Muy bien. Muchas felicidades. Tiene muy bonitos camiones. Platícanos cuáles son sus favoritos. O cómo empezó todo esto de... A ver, ahorita te mando al secretario. Que van a intervistar. A ver, empezamos. Este fue nuestro primer autobús. Nos dedicamos al turismo. Y este fue nuestro primer autobús. Ustedes son los... Los que manejan el negrito. A su orden es. Ahorita me platica un poquito del negrito. Parece? Es un sellado. Por ejemplo, usted mandó hacer cromáticas diferentes. En camiones diferentes. Por ejemplo, vi algunas que son cromáticas más recientes. Es. Lo que hacemos. Haz de cuenta. Que si no nos gusta. Cuando tú te venden un camión allá. Te hacen la cromática. Pero nosotros lo acabamos de arreglar. Ok. Si tú le ves. Ya le puse la antena, no? Exacto. Y lo que nota en aquello. Tenemos la réplica. De los camiones. Que nos dedicamos al turismo. Que están allá. Tu mano izquierda. Tiene hasta de los famosos. Miren. Este es de los bukis. A ver si no se ve. No se ve. Ya se ve. Ya tiene otro grupero. Lo vi. Tenemos tres. Y un accidente. Con destino a Zamora. Bueno. Ah. Última pregunta. ¿Qué modificaciones le hicieron al camión? Desde. Asientos de vestidura. Hasta hojalatería. Las ventanas son nuevas. Esas no las traían. El autobús. Pero en nuevo. Muy amable señor. Al contrario. Gracias. Una tarjetita me llevo por ahí. Con todo gusto. Y aquí la publicamos. Muy amable. Estos son los datos de contratación del autobús de la línea Dolphin. Acá están sus otras réplicas. Estos son los sultanas. Estos son como el primero que nos subimos. Este era muy famoso. Tres estrellas. Este otro. El de Acapulco. Y por ahí cuenta la leyenda que había de autobuses de occidente. Nunca vi uno de esos. Vamos a seguir viendo. Acá tienen uno muy. Ah. Acá tienen la réplica. exacta del camión que nos subimos. Misma cromática. La delfín. Sus ventanillas. Quéisconoces. Ciudad de Bárbaco. Ahí está. Disculpen, Ciudad de Bárbaco. ¿Puedo entrevistarlo? ¿Puedo entrevistarlo? Platícanos un poquito de su trabajo Cómo nació esto Y cómo lo empezó a crear Buenos días, buenas tardes Este tipo de trabajo Que hacemos Es autobuses artesanales Nosotros venimos desde Ameca, Mexa de Juárez Estado de México Y con el compañero también Nos ayuda A armar los camioncitos A pintarlos Los hacemos desde cero Desde las llantitas hasta los El tipo de modelo que quiera la gente ¿Todo esto en qué material? ¿Madera? Se llama madera MDF Es diferente a este Este por ejemplo es triplight Y la madera MDF Es como una barra Es como comprimido Pero ya es más de más de este Aquí hay otro ejemplo de este Aquí digamos sería Este es la madera Este es la madera Y aquí ya van armándolo Por pliego nosotros los cortamos Los dibujamos, los trazamos Los cortamos Y hacemos la forma del autobús Por ejemplo estos Por ejemplo estos Los recientes digamos Estos son Y quizá Muy bien Estos son los que hacemos Este autobús Nos puede presumir su camioncito Grija Este también Fue uno que apenas Nosotros lo diseñamos El señor y yo Lo diseñamos Hicimos este Este autobús Ok ¿Puede darnos sus datos? Este... ¿Puede darnos una unidad? ¿Cuánto tiempo la...? 15 días Hicimos ¿Y algún costo más o menos? Eh... Mira... Todos estos tipos de tiros que tengo aquí Todos estos tipos de modelos Estos los tengo... Eh... 400 pesos Cualquiera Cualquiera de estos son 400 Tienes los modelos Muy amable Bueno, le agradezco Muy amable Con permiso, con permiso Un poquito más del trabajo que hay Hace trailers Unos olímpicos Vamos a seguir viendo Acá es lo que hay posters Acá de este lado playeras Acá está 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 Bien Gracias Bueno, vale Gracias Sí Pero tú no pones pizza, ¿no? Sí, me llevé Ahí estoy En este pizza El restaurante Este Julio Jajaja El Dina era el Dina, ¿no? Si... El Dina, si... El Dina es el legendario Ahora, si quieres, otra cosa te puedo hacer Claro Tú me dices, eh Ya está En directo Cuando esté desocupado En su momento Ok, perfecto, listo, hola, buenas tardes nuevamente, Jerry Sánchez, venimos a presentar aquí nuestros autobuses Calas, nos pueden encontrar en Facebook como GS5 Costum o Diseño Salbarrán Autobuses Scala, ahí en nuestras páginas de Facebook van a encontrar todos los modelos que manejamos y cromáticas, son productos hechos a mano, la pintura es automotiva, y tratamos de hacer lo más parecido posible a los reales. Nuestros datos nuevamente se los voy a compartir, aquí está nuestro número celular para informes y ventas es el 5535591580, con Daniel Albarrán, él ya les estará atendiendo y les va a resolver todas sus dudas, métodos de pago, los detalles, réplicas, todas las dudas que tengas se las vamos a resolver como tal. ¿Nos podría mostrar esos tres autobuses? Claro que sí. Por ejemplo, el Zomex y ese plateadito. Mira, vamos a iniciar con este plateado, este plateado es una edición especial, de hecho el material es cromado, este no es pintado, nada es material cromado en sí, y está maquilado manualmente, es un Marco Polo 1800 DD, como tal, ahora sí que el brillo deslumbra un poco. ¿Puede bajarlo la parte de atrás para que se vea que está bien acabado, está muy bien terminado? Aquí está nuestra marca, todos nuestros productos tienen el logotipo de Albarrán troquelado, esa es una insignia muy importante para nosotros, o si llegan a ver autobuses en alguna central, o en algún otro lado, recuerden voltear el autobús y verán que es un producto Albarrán como tal, todos nuestros productos están troquelados. Esta es una edición especial, tiene un costo de $2,500 pesos, nos tardamos en hacerlo seis semanas, ¿por qué? Porque se personalizan al gusto del cliente como tal, ¿no? ¿Uno como es sencillito? ¿El de arriba o el de arriba? Famoso ETN Pau, Pau ¿Estos sí los tienen teniendo? Sí, todos estos vengan, todos estos vengan, todos estos vengan. ¿Puedo tomar ese? Sí Sí Un autobús Omex Está muy, muy bien detallado Acá está lo que les comentaba, que es la marca Deja que le doy un poquito de luz Su frente Su frente Voy a tomar este otro que tiene acá Este, bueno, en Ruta 100 Bueno, ya nada más para cerrar Por último, ya sus Por último, antes que nada les agradecemos por seguirnos Estamos a sus órdenes El diseño es al barran o GS5 Pueden visitar nuestras páginas de internet Y recuerden que nuestro objetivo como tal es Plasmar sus recuerdos En nuestras réplicas Estamos a sus órdenes Y les agradecemos Por estar con los datos Me agradezco mucho Con permiso Con permiso Con permiso ¿Qué costo tienen estos? ¿Qué precio tienen? Sí El olímpico están mil El 8 de 12 Que se están también ¿Puedo verlo? Sí ¿Es de madera? No, de fibra de vidrio No, de fibra de vidrio Malteña ¿Me pueden dar sus datos? No Pero está en directo Estamos en Aguascalientes Ustedes vienen de Aguascalientes. Así es. Mi empresa es Alex Salón. Bueno, muy amable, gracias. Levanta lo que tú piensas. Gracias. ¿Me podrías dar un poquito de informes de qué es lo que haces? Lo que hacemos es un modelo. Bueno, trabajamos varios modelos. Ahorita traemos dinado olímpico. Es el modelo que tu río de los años 70 a los 85. Pero los hacemos a base de papel cascarón, policarbonato y cartón reforzado. Usted si lo apachorra con confianza, nadie va a pasar nada del camino. El policarbonato que es lo que le recubre el color vino, blanco, negro, el plateado. Eso le va a resistir 5 años a la intervalle. Esa materia se utiliza especialmente para rotular taxis y rotular camiones. ¿Cuánto cuesta un trabajo así? Ahorita sencillo lo estamos haciendo en 300 pesos. Vienen cerrados. También se lo podemos hacer ya con asientos, camarote, baño. No trae baño, pero también huele igual. Disculpe por eso. También hacemos los marca Volvo, Scania, Irizar, Mercedes-Benz, Marco Polo. Entre todas las que hay, las que usted nos pida. Si usted nos contacta, nos puede pedir un personalizado con su nombre, su apellido, apellido de Gutiérrez, político de Hernández. ¿Cómo estáis? ¿Sí, no lo estás? No, no se preocupe. Y se lo podemos hacer incluso con su foto. Por último, ¿tendrá una tarjetita o algo así? Tarjetita no. Bueno, ¿me puede decir cómo te contactan? En Facebook como Payasitos Arruchín. Y en la página de Facebook también nos encuentran como autobuses Dino Olímpico Olvera. Dino Olímpico Olvera. ¿Algún teléfono para contacto? Es 55 15 64 38 83. Le agradezco mucho. A usted que tenga buen día. Con permiso. A usted que tenga buen día. ¿Algún teléfono para contacto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a verlo un poquito de lejos, este camión está emprimado, pintado en primer, normalmente eran cromo. Vamos a darle una última vuelta ya para irnos. Elma de acero. Esto es la empresa Dolpin. Elma de acero. 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 Vamos a ver un camión nueve. Perdón. ¿Se puede subir? Sí, puede subir. Con permiso. Elma de acero. Lo pegamos en el tarjetito. Con permiso. Voy directo al metro, eh. Sobre, vámonos. Ya venga este de abril. Qué tecnología tiene. Vamos a ver mi aparce. No, se me asegura. Ah, sí me caso con este cabrón. Sí. Está largote, verdad. Eh, está largote. Cache. Nuestro baño trae. Nuestro baño trae. Nuestro baño trae. Exactamente pasajeros. 50 pasajeros. Nomás con esos. ¿Querías otro poquito? 51. 51. Ahí está. Muy permiso. ¿50 ayudos con el baño? 52. Bien sentados. Sí. ¿Dónde Puebla? ¿Dónde Puebla? ¿Dónde Puebla, no? Nosotros no. Venimos de Tizayuca. Con permiso. Digo, los conozco. Estamos en el Facebook. Tú vienes de Puebla. Sí. Gracias. Con permiso. Sí. Redeas. U housing. Hó leisure. Hó... Ya están.